Estamos otra vez por acá reportándonos desde Frigo New Jersey para todos ustedes mis amigos que me están viendo por este canal en YouTube y bueno pues espero estén bien, le estén pasando bien, espero se hayan portado bien también como les he dicho siempre que se porten bien bueno, yo he estado muy bien gracias a Dios aquí trabajando y bueno trabajando pero en este momento pues no, no estoy trabajando estamos por acá subiendo un video, bueno esta vez vamos a hablar porque alguien me estaba diciendo, miren, alguien me estaba diciendo por ahí que quería saber acerca de otros pedales que fueran, bueno que no fueran el Small Clown, el Electro Harmonic y yo les dije que bueno que hay otros pedales que son buenos y que no son tan caros y que se pueden, pueden tener un buen sonido y les estoy hablando para ser más claro, les estoy hablando sobre un pedal marca Digitech este pedal es bastante bueno, miren yo les voy a contar rapidito, este tipo de pedal yo lo probé, es este, miren este pedal yo lo probé ya hace mucho tiempo atrás, hace como el 2000, creo que espérenme que me enredé con el cable acá con el 2004 creo, 2003 no recuerdo muy bien pero lo que sí recuerdo es que un amigo cuando yo estaba tocando en una banda con ellos, la banda se llamaba Sentimientos Ocultos en El Salvador y pues ellos tenían este pedal y no recuerdo si es que me lo querían vender o me lo prestaron esta es la cajita, la verdad suena muy bien, a mí me gustó en ese entonces cuando yo lo probé me gustó mucho, me gustó mucho, ya les voy a decir por qué, porque aparte de eso, tiene muy buen sonido les voy a decir acá, miren, bueno primero lo vamos a probar, ya vieron la cajita y vamos a probarlo también de una sola vez, después les voy a enseñar para que ustedes puedan ver cómo es la onda esto lo que trae acá, pues son los papelitos que normalmente traen los papeles de felicitaciones acaba de adquirir un gran pedal y cosas así, el manual que dice acá como cuáles son las funciones que tiene este tipo de pedal, aquí está, miren lo que es el manual, ahí está, pues y lo que dicen las cuestiones así siempre en los manuales, como si usan estas babosadas y ya ahí está, está interesante porque por, bueno, algunos pedales, como se conecta toda esa onda miren, como pueden ver ahí, se puede conectar con dos amplificadores y estaba leyendo que al conectarlo así como está ahí con estas dos babosadas, los dos amplificadores, como pueden ver aquí pues tiene mejor sonido porque se escucha más estéreo, dice en el manual, de que se escucha como más ¿cómo se le puede decir? el efecto se puede distinguir de una manera más estéreo que si solamente fuera en un solo amplificador según ellos, bueno, vamos a probarlo, oigan, por ejemplo, estamos acá con una guitarra, una Fender que por cierto combina con mi camisa una Fender, ¿cómo se llama esta babosada? una Jaguar con los handbockers este JB, pero es como rail, como se puede decir, como de doble no es de los handbockers de los grandotes, pero bueno, ahí va, ahí con un amplificador, un FROADMENT, un Fender FROADMENT 212R vamos a ver, a ver pueden ver, quitarle acá, porque muchas personas, bueno, muchas personas pueden hacer que... aquí lo vamos a enseñar de una sola vez para que puedan ver, joder vamos a ver, para que no digan aquí está, miren este es el pedal lo que les quería decir es que, ahí está, miren es que ustedes pueden, muchas personas, como les estaba diciendo usan esta cuestión acá y el nivel de volumen ustedes aquí lo controlan y muchas personas lo usan bastante alto que le da este tipo de pedal de efecto del chorus le da bastante brío a lo que es la guitarra también aparte de eso, le pueden dar la velocidad bueno, vamos a probar acá, el nivel que se escuche más como fuerte el efecto ahí siempre está, pero con un nivel bajo le damos a la mitad está el otro que es la velocidad que es lo que hace que suene como así como vibrato bueno eso tiende por eso que alguien a veces cuando yo he subido videos que estoy cantando y toda esa onda tiende como a se escucha como que si estuviera desafinado a veces me dicen está desafinado deberías de afinar la guitarra primero antes de subir un video cantando me decía alguien por ahí pero a veces es por eso porque como uno le pone efecto a los instrumentos tiende o sea, no es que esté desafinado pero muchas veces tiende a ¿cómo se llama? a confundirse a uno que está como desafinado pero más que todo por esa onda sonidos así pero no no está desafinado esta bozada de aquí el siguiente como pueden ver por acá el siguiente es como la profundidad que la profundidad del pozo se le puede decir o de la cueva ¿verdad? es oigan, vamos a ponerlo aquí vamos a dejarlo todo hacia la mitad vamos a ver este vamos a probar esto como por acá así es cero ¿verdad? la profundidad oiga le damos a la mitad más es más profundo todavía es como más fuerte el efecto este queda así el efecto así como está suena bastante bien como para lo que fuera de Nirvana las canciones así este de acá es como ¿cómo se le puede decir esta onda? las voces que tiene o sea, como más relleno el efecto vaya, oigan así vamos a darle más ¿escuchan? ¿hola? Recuerden que esta babosada Así, esta onda Pues es para Vamos a poner esto por acá otra vez Es para adornar Para dar un poquito de brillo a lo que son Bueno Baladas o canciones Que sean más calmadas Incluso hasta para ponerle con distorsión Vamos a probarlo, oiga Vamos a probarlo Ahí sería con lo que es la distorsión Claro, ustedes escúchan Si la distorsión, pues bueno Siempre se oye bastante bien Por ejemplo, le ponemos el micrófono del neck Oiga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Suena bastante bien, ¿verdad? Suena bastante bien, vamos a ponerle un efecto más o menos a lo que fuera como de Tomás y Guarra, a ver, vamos a ver Pero les voy a decir una cosa, miren Este es un buen efecto, un buen chorus Pero es como que comparándolo con otros Porque me estaba diciendo alguien que diera la opinión acerca de cuál es la diferencia entre este, entre el voz, entre el electroharmónico Y bueno, este es como, en mi opinión, ¿verdad? No soy profesional en esta cuestión, pero en mi opinión como usuario Este pedal suena bastante bien, pero tiende a ser como bastante brillo El electroharmónico es más simple, ustedes saben Es solamente una pirilla para poder darle la profundidad y quitársela Y un botoncito para darle más profundidad, como dije anteriormente El voz que estaba hablando sobre la pedalera esta, SKB ¿Verdad? Que no es la KGB, que os escuché igual El SKB, el pedal que estaba hablando en otro video por ahí que subí Allí pruebo un chorus, que es un voz, creo que es un CHE se puede decir Un CHE, un CHE-1 Un CHE-1 voz que es ¡Saludos a Tarjetira, un CHE! Bueno, es un CHE-1, un voz que es un chorus Creo que es el superchorus Y suena bastante, bastante bien En mi opinión suena mejor En primer lugar de los tres chorus que tengo El primer lugar sería para electroharmónico Es bastante simple de usar Suena bastante bien, bastante profundo Y simple, lo mejor de todo El segundo sería el voz Suena bastante bien El tercero claro es este Pero no es que esté mal Sino que en mi opinión Hay personas que les gusta más con brío la guitarra A mí como casi no me gusta mucho con brío Pero, ahí está Oiga No está mal, ¿eh? Igual como otras canciones, como por ejemplo esta Estoy usando acá el, el, el ¿Cómo se llama esta bozada? El voz DS-1, distorsión regular En la navegarita Oiga Ahí me olvidé de la canción Pero la onda es que es así Oiga el efecto ese A lo que voy es esto, oiga Me entienden a lo que voy A lo que voy es que le da bastante brío Me entienden a la canción Y que hay artistas que han usado la Como la combinación Esta es una clásica combinación De los guitarristas que usan la distorsión Y el chorus Como el de Pantera también Que usaba esos efectos así El Dime by Daryl Eh, usaba la distorsión Eh, y le ponía también chorus a veces Para que suene así El otro que lo usaba Lo usaba así Era el de esta banda Muy buena Que eran de aquí de Nueva York Se llamaba Porque se murió el cantante en el 2010 Es Type or Never Type or Negative Esta banda está muy buena Por si no la han escuchado Type or Negative Eh, y usaban así la distorsión Bueno, yo no recuerdo Alguna canción de ellos Para, para tocarla O mejor dicho No me la sé en guitarra Pero voy a hacer Nomás un simulacro, verdad Tocando acordes así De distorsión Con ese efecto A ver No me la sé en guitarra 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 Ahí está. Bueno, pues creo que no hay nada más que hablar, ¿verdad? Espero les haya gustado el video y le hayan servido de mucho porque alguien por ahí, como les estaba diciendo, me estaba preguntando sobre esa onda del pedal este. Vamos a... Bueno, voy a quitar esta bagosada. Voy a apagarlo para enseñarles de una sola vez ya el pedal por último para ir cerrando este video. Bueno, aquí está. Me voy a acercar para estar más así tranquilito cerca de ustedes. Bueno, este es el pedal. Espero les haya gustado el video. Como les dije acá, pueden conectar... Bueno, aquí está la onda. Aquí pueden conectar los dos amplificadores. Uno por acá, ¿verdad? Y otro por allá. ¿Verdad? Para que según las instrucciones sonaría mejor. Y aquí va la guitarra. Usa una batería de 9 voltios como los otros pedales. Algunos pedales, la mayoría. Que es bien diferente a lo que es el Boss. Bueno, a los que no tienen este pedal, les explico. El Boss tiene la bagosada aquí que es para una perillita. Que es como esta bagosada de aquí. Y una perillita que se gira para poder abrir esta bagosada de acá. Y sacar la batería. O ponerle una batería. Entonces, este no es así. Este se presiona. O sí, se presiona. Si ustedes quieren, claro. Para sujetarlo. Y no tengo acá. Pero es como algún desarmador o algo. Se apachurra, por decirlo así. Aquí y aquí para que esta bagosada salga. Es bien raro, la verdad. Pero está bien. De la misma forma se pone a un lado. Del otro lado se cierra ya. Una batería de 9 voltios. Está bastante bueno. Este yo lo conseguí. Por si me están pensando en cuánto vale esta bagosada. Nuevo, pues no sé. Pero la onda es de que este lo conseguí usado ya el año pasado. En el 2016. Y lo conseguí en $34, $35. Y con todo. Y la cajita, las instrucciones. Que eso tiene que ver también cuando uno compra. En mi opinión. Cuando uno compra un pedal o alguna onda. Porque como que le da hasta más valor. ¿Me entienden? Ya uno lo guarda aquí en su cajita. Tranquilo. Y ahí está ya. Bueno. Este es otro pedal de los que les dije yo que quería hablar. Espero les haya gustado el video. Pórtense bien, hombre. Que nada les cuesta. Gracias por apoyarme. Gracias por ver los videos. Por comentarlos. A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Platicando, tocando guitarra, hablando de videos. Y les quiero decir que, primero Dios. Bueno, primero Dios, ¿verdad? Dentro de unos cuantos meses voy a seguir grabando cuatro canciones más. De mis composiciones en estudio. Así que próximamente voy a subir otro video en el estudio grabando otros nuevos temas. Que son cuatro canciones más. Y espero les guste. Despuésito, ya cuando esté todo terminado, pues vamos a ir hablando sobre eso. Pero les estoy nomás anticipando, ¿verdad? Que estamos trabajando en eso. Gracias, de verdad. Porque vamos creciendo en este canal. Me alegra mucho estar compartiendo con todos. Gracias por estar aquí presente. Y saludarme siempre cuando ustedes pueden. Ustedes saben que, bueno, yo trabajo y que tengo que hacer mis cosas. Pero que cuando tengo mi chancecito, pues yo subo un video por acá para saludarlos a todos ustedes. Que yo, la verdad, la paso muy bien. Aquí, en YouTube, con todos ustedes. Gracias totales. Pórtense bien, que nada les cuesta. Díganle no a las drogas definitivamente. En serio, no a las drogas. Y si alguien gana esas babosadas y me está viendo, pues no. No desperdicien su vida en babosadas de ese tipo. Mejor desperdicienla con la música, en el rock. ¡Woo!